¿Estás en el difícil momento de elegir el colegio de tus hijos para el próximo curso? El Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real te lo pone fácil. Educación desde los 3 años hasta bachillerato o ciclos formativos en nuestro centro concertado, bilingüe y católico. Colegio de referencia en la zona norte de Madrid con más de 35 años de experiencia. Ven el miércoles 14 de marzo a las 5 y media de la tarde a la calle Real 21 de Soto del Real y disfruta de la jornada de Puertas Abiertas porque la educación es lo nuestro.